¡Gallos! Tenemos que pensar el paso a paso, ir partido a partido, tenemos una visita realmente complicada el sábado a la casa del campeón del fútbol mexicano, pero creo que los jugadores están cada vez más convencidos de lo que tienen que hacer dentro de la cancha, los ves cada vez más atentos y más concentrados a lo que tienen que hacer y la idea es sumar la cantidad de puntos que nos permita llegar a la calificación, pero como te digo, en este momento no la tenemos y tenemos que seguir peleando por ella. Hay que ir paso a paso, el primer partido es el que viene contra la América, es una visita realmente complicada y después pensar en lo demás, hoy tenemos que trabajar fuerte y preparar fuerte para pelear fuerte el sábado en el Estadio Azteca y sacar un buen resultado. América de visita, como local Tigres, Morelia de visita, Jaguar es del local, en una estadística de la historia reciente con nueve puntos podría pasar, gana tres partidos de estos cuatro. Complicado el partido contra América, me parece que Querétaro tiene ahí la tarea más difícil, dudo mucho que el conjunto de Gallos pueda sacar los tres puntos del Estadio Azteca, sí me parece que sea un duelo, si no a modo, más ganable el de Morelia, por supuesto, y estamos hablando también de Chiapas, ¿no? Tigres por ahí podría complicarse un poco. Bueno, yo para acabar pronto me parece que está muy complicada la calificación de Gallos del Querétaro, sin embargo, bueno, Joaquín, no te preocupes, hay quienes con medio gas se involucran a la fiesta de fútbol mexicano, si Gallos dando tropiezos, tumbos, etc., se involucra a esos cuartos de final, no pasa nada. Perdón, si pasa, si consigue estas tres victorias, estaríamos hablando de seis victorias en los últimos siete partidos, sería el equipo que más embalado llegue y sabemos que esos son bastante complicados. Acá el mérito es de Bucetich, ojo, sí, sí, sin duda. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.